Vamos a hablar de la situación del campo, la producción lechera básicamente es la que se ve comprometida en estos días. Tiene que ver con una diferencia entre lo que las empresas pagan al productor, que es el que se encarga justamente de entregar este insumo, y la que pretenden justamente los productores. Como es insuficiente, no quieren llevarla. De hecho, desde días atrás hay bloqueos en algunas plantas en la provincia de Santa Fe. Y el gremio de la industria lechera, Atilra, los empleados de la industria lechera, han lanzado un paro ayer por tiempo indeterminado. Todo esto pone en jaque la producción lechera actual. Se podrían derramar millones de litros. De hecho, en algunas localidades ya ha comenzado este procedimiento que hace que uno se pregunte, ¿no? Si no se puede destrabar antes un conflicto y no se tenga que terminar tirando alimento que podría servirle a miles. La producción lechera en Argentina, hay que decirlo, está destruida. ¿Por qué? Porque este gobierno nacional, con la política exportadora que tiene, que está restringida, porque diciendo que cuida la mesa de los argentinos, en realidad lo que está haciendo está perjudicándola, hace que el productor primario, nosotros, tengamos un precio de leche de quebranto, para que la gente lo tenga en claro. Hoy a nosotros nos está pagando 3 pesos 10 por litro de leche. Con anuncio ahora de la industria que nos van a bajar a 2 pesos 80. Cuando tenemos, por un lado, un costo de producción de 3 pesos 80. O sea, nos pagan 3 pesos 10, tenemos un costo de producción de 3 pesos 80. Es decir, por litro de leche estamos perdiendo 70 centavos. O sea, no podemos producir así en la matemática, 1 más 1 es 2. Digamos, ingresos menos costos, no estando un resultado negativo. Tenemos que cerrar nuestros tambos. Y por otro lado, cuando vos al supermercado, la leche está 10 pesos, 11 pesos, 12 pesos. Es decir, 3, 4, 5 veces más de lo que nos pagan a nosotros. Eso es una locura. No se puede sostener una cadena comercial así. Entonces, ¿qué está pasando? Hoy en día, las fábricas están abarrotadas de productos lácteos. No necesitan leche porque no pueden exportarla. También hay que entender a la industria. La industria tiene los productos, pero no los puede exportar. Es decir, no necesita más leche que le entre. Baja los precios, la protesta de algunos productores lecheros. Y la industria, eso les sirve de excusa para no ir a buscar la leche al campo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Nosotros se nos está pudriendo la leche en el campo. Y nosotros la vaca la tenemos así hordiendo porque la vaca si no se seca. ¿Cómo sigue la cosa? Bueno, ahora depende de la clase política. Nosotros estamos haciendo todo el esfuerzo y lo peor es que nos estamos fundiendo. Estas imágenes pertenecen a justamente uno de los íconos santafesinos de la producción lechera. Estamos hablando de la localidad de Rafaela. Ustedes saben que allí existe el símbolo de la industria de la leche. Y estas imágenes muestran claramente lo que pasa con esta diferencia. El procedimiento. No se puede conservar indefinidamente. De hecho, hay productores que han optado, y escuche esto porque es increíble, por enfriar leche y guardarla en silos bolsa. Para conservarla un par de días más y no tener que tirarla. Lo que escucha, ¿eh? No lo sabíamos. No sabíamos que era posible. La otra opción es esta. Tirar leche. Millones y millones de litros. Mientras el conflicto sigue sin resolverse.